¡Suscríbete al canal! En esta Navidad el niño nacerá Sembrando la esperanza en mi tierra colombiana Con maracas y tambores, con gaitas y acordeones Vamos todos a cantar al niñito en el portal Con sabor a marjas blanco, con olor a carnaval Que se prenda ya la fiesta porque hoy es Navidad Que se prenda ya la fiesta porque hoy es Navidad ¡Suscríbete al canal! Con el sonido del mar y el sol en la llanura Vámonos a celebrar con alegría y dulzura Recorriendo cordilleras y subiendo el altiplano Al pesebre llegaremos en mi tren valle caucano Con sabor a marjas blanco, con olor a carnaval Que se prenda ya la fiesta porque hoy es Navidad Que se prenda ya la fiesta porque hoy es Navidad Que se prenda ya la fiesta porque hoy es Navidad Que se prenda ya la fiesta porque hoy es Navidad Que se prenda ya la fiesta porque hoy es Navidad